Hola, soy Merlín de la Biblioteca de Merlín y quisiera mandarle un saludo de cumpleaños a Anthony Serna. Espero que la pases bien, espero que la pases genial y que todo, todo, todo este día sea maravilloso para ti. Saludos para ti amigos, cuídate. Saludos para ti. Porque me acabo de poner Netflix y se me ocurrió hacer un video de las curiosidades del último bastión. Es la primera serie peruana que llegó a Netflix. A principios del año 2021 se daba a conocer que esta serie estaría disponible en la plataforma de Netflix a partir del 25 de febrero y donde tuvo una enorme acogida. La serie no es fantasiosa como muchos creyeron que sería. A diferencia de películas como Corazón Valiente, esta serie refleja la verdadera historia del problema que atravesaba el Perú en aquellas épocas. Y como la población no sabía para qué bando estar. Y como muchos oportunistas se inclinaban al bando favorable cada vez que podían. Y San Martín y Simón Bolívar no son los salvadores que expulsaron a los malos españoles de América, como muchos en la escuela nos han hecho creer. Sino más bien, estos luchaban por sus propios intereses, ya sean económicos o políticos. Rosa María tuvo una relación con Simón Bolívar. La actriz Priscila Espinosa, quien interpreta a Rosa María en la vida real, tuvo una relación con el actor Alonso Cano, quien interpreta a Simón Bolívar. Y así lo dicen estos tweets. Adolfo de Soto, mi esposo en la ficción. Miguel, mi amante. Y Simón Bolívar, mi novio en la vida real. Y también hay algunas fotos que se compartieron de ellos en aquel tiempo. La serie tuvo más acogida en Netflix que en Señal Abierta. La serie ha tenido mayor público en Netflix que en su emisión en TV Perú. Esto pudo deberse mayormente al horario, como también a que el canal de TV Perú tiene poca sintonía. Y esto también porque al haber la posibilidad de verlo en Netflix, uno lo puede ver desde un inicio, sin cortes comerciales y en alta calidad. Manuela Sanz en YouTube. La actriz que interpretó a Manuela Sanz, Cindy Díaz, también tiene un canal de YouTube donde cuenta un poco de su vida. Ganó los premios luces del comercio. El último bastión ganó el 2018 los premios luces del comercio. Como mejor producción local, mejor actriz de TV a Mariela Yoggia. Algo que no comparto porque para mí me convenció mejor la actuación de Lali. O mejor aún, la de Constanza, a quien llegué a odiar en cierto punto. Y bueno, como mejor actor de TV a Rodrigo Palacios. En lo que sí, lo tuvo bien merecido. Constanza también tiene su canal de YouTube. La actriz que interpreta a Constanza, María del Carmen, actualmente tiene un canal de YouTube llamado Equilibrados. Teresa sí tuvo un final feliz en la vida real. Stephanie Jacobs, quien interpreta a Teresa, al igual que la serie, en la vida real también tiene dos hijos. Y que está felizmente casada. Y bueno, antes de continuar, quiero agradecer al patrocinador de este video, que es Ópticas Paola. Que es un centro óptico enfocado en el cuidado y protección de la visión. Y quienes incentivan la conciencia sobre el cuidado de la salud visual. Mis amigos de Ópticas Paola están a la vanguardia con sus colecciones de lentes. Ya que constantemente renuevan sus productos ópticos para que tú, mi querido amigo o amiga, tengas las mejores opciones del mercado. Así que puedes visitar a mis amigos de Ópticas Paola en Ayacucho, en el Girón, 9 de Diciembre, número 357, frente al Colegio San Agustín. O contactarte con ellos al 990-802-273. Y si tú eres de los míos que trabaja en la computadora y se la pasa compartiendo mis videos, pues no esperes más y protege tus ojos de la luz azul violeta. Porque hay un descuento del 20%. Gracias amigos de Ópticas Paola por el apoyo a este humilde canal. 9. Un rodaje duro de filmar. El rodaje duró 5 meses en el año 2018. Y se grabaron desde las 6 de la mañana hasta que se acabe la luz solar. Se observa el importante rol de la mujer en el proceso de la independencia. Casi todos los personajes femeninos de la serie juegan un rol muy importante de hacerse sentir, de hacerse escuchar, de no dejarse dominar ni por el hombre ni por la sociedad. Como es el caso de Antonia, Catalina, Rosa María, Rosa Campuzano y también la mención de María Parado de Bellido. El San Martín, el inglés y los españoles tienen acentos muy peruanos. Lo que muchos se percataron, especialmente los que ven la serie Fuera del Perú, es que San Martín realmente tiene acento peruano, que argentino. Y el inglés no tiene dificultades al pronunciar el español como comúnmente vemos en los extranjeros. Y los españoles criollos para nada tienen los acentos de los españoles. De Paco Robles a Mariano Melgar Giovanni Arce contó a través de sus redes sociales que es un honor interpretar a su héroe favorito del Perú, el gran Mariano Melgar. La serie Los Otros Libertadores contará con ocho capítulos y se estrena en julio del presente año, en Latina, en conmemoración a los 200 años desde que se proclamó la independencia del Perú. Francisco Robles y Rosa Campuzano son esposos en la vida real. Francisco Robles, más conocido como Nachito, en la vida real está casado con Connie Chaparro, quien interpretó a Rosa Campuzano y con quien tiene un hijo fruto de esta relación. Miguel también es músico El actor que interpretó a Miguel, Daniel Cano, en la vida real también se dedica a la música y algunos de sus trabajos están en las redes sociales. Existe un playlist de la banda sonora de la serie El actor que interpreta a Monteagudo compartió en su Facebook el link de Spotify donde puedes escuchar la banda sonora completa de la serie. El Virrey Lacerna nunca aparece en la serie. Si bien lo mencionaron en más de una ocasión, éste nunca apareció en pantallas. Paco Robles nunca logró ayudar a sus seres queridos El personaje de Paco Robles casi nunca logró ayudar a sus seres queridos. En una ocasión se encontró con los violadores de su mujer, pero al querer tomar venganza y confrontarlos casi lo matan. Y quien logró vengar a Catalina fue Miguel, quien termina matando a este violador. Y en otra oportunidad promete a su madre que traerá de vuelta a casa a su hermana Rosa María, quien estaba desaparecida. Hace un largo viaje y no la encuentra, pero aún así Rosa María llega a su casa por sus propios medios y gracias a su amiga. Y por último, Paco va en busca de su hermano en la batalla de Ayacucho. Su objetivo es que su hermano no combate en la guerra, pero éste lo desmaya y de todas maneras se va a la guerra. Pobre Paco. Existe un cortometraje protagonizado por los mismos actores del último bastión. Este metraje titulado Angustia lo puedes ver en la plataforma de YouTube. Y bueno amigos, esas fueron las curiosidades y cosas que no sabías del último bastión. Si te gustaría que haga una review del primer capítulo, házmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte para ser más constante con este tipo de videos. Con ustedes estuvo Anthony J. Serna. Y conmigo será hasta una próxima transmisión. Bye bye. Chau.